Atención, dicen que la elección del presidente del Consejo General de Poder Judicial enfrentará a los dos bloques por primera vez sin candidato pactado. Señor Campuzano, estamos viendo que hay hasta siete candidatos. Es que la verdad es que se queda cuanto menos impresionante. La elección, claro, es por tres quintos, ¿no? Efectivamente, de hecho... Entonces tendrán que llegar a un acuerdo, si no, de nuevo el Consejo General de Poder Judicial que era paralizado. Bloqueado. Claro, es de esas paradojas que al final una cosa son las intenciones, pero también, como suele decir el refrán, pues al final el cementerio está lleno de gente con buenas intenciones. La intención era al final dotar al Consejo del Poder Judicial de unas mayorías más reforzadas para que no solamente fuera, como siempre decimos, al final los conservadores contra los progresistas, sino que hubiera un mayor consenso. Pero claro, el primer consenso de cara a hacer el borrador, de la propuesta que tienen que hacer a la Cámara Legislativa, es decir, para avanzar en los siguientes pasos, primero hay que elegir a un presidente. Claro, pues tenemos la dificultad de que no solamente es que haya muchos candidatos, no es que solamente todos propugnen que tienen la mayor idealidad posible, sino que al final volvemos a ver los bloques enfrentados entre los diez magistrados de un lado, los diez magistrados del otro. Pero todo esto a qué viene, porque claro, recordemos que hace cosa de un mes, que todos los espectadores se acordarán, vimos la firma en Bruselas con la Comisaria Europea de Justicia, vimos la firma entre Bolaños y en este caso Pons. Claro, el problema está no por parte del Partido Popular, está por parte del Partido Socialista, que ya desde el primer día que se firmó ese acuerdo, salieron a decir, bueno, no vamos a llegar a... Esto es una cosa puntual, no vamos a llegar a un acuerdo de Panamera. Sí, no echemos los campanos al vuelo. No, en plan de, bueno, esto tendrá que llevarse la propuesta del Consejo del Poder Judicial al Congreso y ya veremos lo que aprobamos, porque una cosa es la propuesta del PP, es decir, que los que rompieron los puentes desde el minuto uno fueron los del Partido Socialista. Y esto recordemos que ha sido un compromiso firmado dentro de la Unión Europea, dentro de las instancias europeas. Y al final ya vimos lo que ocurrió con Hungría, vimos lo que ocurrió con Polonia, y la Unión Europea, estoy convencido, sobre todo después de la que se ha montado y después del paripeque que ha habido, que entrará y sin duda alguna, al final pues acabará pasando lo que tiene que pasar, que quedaremos mal en la foto otra vez.